Este es igual. Ya una vez que está hecho uno, vuelvo a repetir, es una falacia de pensamiento. Es que luego en el examen no lo voy a ver. No, tú tienes que ir seguro de que lo vas a ver en el examen. ¿Esta es la razón de usted en el B? ¿Tále han dicho uno o menos uno? Bueno, uno. Tanta razón hay para que te salga como para que no te salga. Tú puedes ir pensando que no te va a salir, pero ¿por qué no piensas que te va a salir? Hay más razones para que te salga, porque ya has hecho ejercicios parecidos. Es que voy al psicólogo y me dice que os cuente estas cosas. Puede serlo. Yo no tengo, salvo algún problema muy difícil, pero yo siempre he pensado, si esto lo he dado, me tiene que salir. Este le pasa lo mismo. Que f de uno no se puede hacer, pero el límite cuando x tiende a uno, me da 0 partido 0 y lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Va a decir, Laura, a ver el truco. Que este truco lo vimos el otro día. El truco este. Ve tú, ¿cómo te acuerdas? Si no se te queda, te lo metes en la cabeza. ¿Vale? Y ahora se simplifica, raíz de x menos 1, que es raíz de x menos 1, y queda límite cuando x tiende a uno de uno partido raíz de x más uno, un medio. Entonces, acá tiene que valer un medio. Gracias. Gracias. Gracias.